La prensa le da seguimiento desde hace semanas atrás a las publicaciones de los medios guatemaltecos Artículo 35 y Vox Populi sobre la relación del panameño Paul Anria con el presidente de Guatemala Alejandro Giammatel y el supuesto manejo de un call center creado y liderado por Anria para defender la gestión del presidente y atacar a periodistas, a la sociedad civil y a sus adversarios. En los últimos días se ha comprobado la relación entre Anria, Strategic Communication Holding Inc. con contratos con instituciones públicas, como la Contraloría General de la República, la Asamblea Nacional y la Caja de Seguro Social y su relación con políticos como la diputada Janibel Ábrego, expresidenta de la Asamblea Nacional. En este momento, señor Paul Anria, ¿la asesora usted en torno a su trabajo como diputada o a su interés en torno al Partido Cambio Democrático? Eso no es problema de nadie, yo no tengo ningún contrato ahorita mismo con Paul Anria, Paul Anria es mi amigo personal. El actual secretario de la Asamblea Nacional y exdiputado, Kivian Panay. ¿Fue una especie de asesor suyo en la campaña política? Apoyaron algunas cosas, sí. ¿O sea que no tuvo ningún tipo de contrato directo con usted y su campaña política? No, 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 no. Y el actual jefe de asesoría legal del Ministerio de Economía y Finanzas, Fernán Adames. Y a mí me relaciona con él, a mi amigo mío, yo lo conozco, es un lugar de... Correcto. Usted aparece como contacto del señor Anria en unas licitaciones que hizo la empresa que él maneja con el Seguro Social. No, 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 no. Y sus críticas a los gobiernos panameños. Todas las personas que entrevistó la prensa admitieron ser amigos de Paul Anria, pero no sus clientes. Declaraciones que contrastan con lo mencionado por Paul Anria en su mensaje en la red social de Twitter, quien señala que la prensa se ha dedicado a llamar a sus amigos y clientes. Además, personas allegadas a Anria han realizado comentarios contra personal de este medio de comunicación. Al mismo tiempo que alaban a Anria, mismo modus operandi que el desarrollado de Guatemala, tal y como lo publicaron los medios Artículo 35 y Vox Populi en ese país. Luego de 15 llamadas al celular de Paul Anria en Panamá, la prensa no ha podido volver a contactarle para preguntarle sobre sus contratos con los gobiernos y la pasada administración, su relación con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, y los políticos locales a los que apoyó en las elecciones del año 2019. Vea el reportaje completo y las entrevistas en prensa.com.